En el barrio Camilo Ortega se han realizado siete jornadas de salud con el objetivo de reducir los casos febriles en niños, jóvenes, adultos y las personas de la tercera edad. El objetivo de los compañeros y del Ministerio de Salud es destruir, neutralizar los posibles criaderos de zancudos para así evitar la propagación del dengue. Recordemos que estamos en invierno y nosotros andamos realizando todas las medidas de educación a la población sobre lo que es mantener sus patios limpios, los recipientes, el lavado, el cepillado, las pilas y sobre todo, muy importante, dejar entrar a los brigadistas y compañeros a su casa. Los brigadistas de salud visitaron las viviendas para orientarle a la población la forma más efectiva de eliminar los criaderos de zancudos. Está muy bien la visita porque veo que anda bastante gente haciendo por el pueblo, porque si no nosotros aquí los zancudos no van a comer y vamos a ir a parar al cementerio. Ahora yo veo que viene el señor aquí dando recomendaciones de toda clase, vienen a tomar videos para ver si se hacen bien el examen del agua. También se brindaron recomendaciones para evitar enfermedades clásicas de la época de invierno. Sinai Espinosa, TV Noticias. ¡Gracias! ¡Gracias!